Vamos ahora hasta Misiones, queremos conversar con don Silvio Vargas, productor ganadero y por supuesto también expresidente de la regional de esa zona del país, porque queremos hablar de un tema muy importante al que también le venimos dando seguimiento, los casos de avijeos en esa zona. Don Silvio, bienvenido una vez más a Pro Ganadería, ¿cómo estás? Muchas gracias Catiuca, para mí siempre es un placer estar acompañando tus programas y acompañando siempre con tu hogar. Es un placer recibirte nuevamente don Silvio en este caso para que nos puedas ir actualizando un poco acerca de las novedades. En cuanto a los casos de avijeo, sabemos que es muy importante la seguridad a la hora de trabajar en el campo y sabemos que muchas veces se están siendo perjudicados por este tipo de hechos delictivos que son casos no solamente de esa zona del país, sino de todos los puntos ganaderos a nivel nacional. Queremos que nos cuentes un poquito las novedades y también vamos a ir adjuntando ya las imágenes que nos proporcionabas más temprano. Bueno, realmente es un flagelo que está en todo el país, en algunos departamentos más que otros, pero creo que nadie se salva de la avijeatos. Nosotros en Misiones tenemos muchísimos problemas, pero también se está haciendo un buen trabajo. Últimamente tenemos el apoyo del Ministerio del Interior, ¿verdad? Yo creo que es un flagelo realmente difícil de combatir. Creo que mientras autoridades, mientras que no se estén controlando los lugares de venta en las diferentes poblaciones, va a ser muy difícil combatir el flagelo. Mientras haya control, siempre va a haber alguno que esté en la destina. Entonces, para nosotros, en los diferentes locales de venta de carne, a ver si tienen su factura, si de dónde compraron el origen de la carne y que se secuestre la mercadería de que no están con los papeles. Es una de las formas de poder combatir. Y siempre tiene que estar acompañado, lógicamente, también por las autoridades, policiales, fiscalías, jueces, ¿verdad? O sea, que muchas veces son un poco flojos con estos delincuentes, ¿verdad? Y enseguida le largan y están otra vez haciendo sus fechorías. En algunas ocasiones tenemos que estar poniendo guardias. Entonces, además de que el precio de la carne está un poco bajo, va a aumentar nuestro costo si ponemos guardias. Entonces, es un problema bastante difícil de resolver, ¿verdad? Pero estamos en la lucha y ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tratar de convivir y pelear con todas las armas que nos dan la ley para poder enfrentar este flagelo. Don Silvio, también teniendo en cuenta esta situación, este flagelo que, como ya bien vos, explicás cuál es la situación en esa zona de nuestro país, se habla también ya de la implementación de las pruebas de ADN, justamente que vendría a contribuir mucho con esta realidad por la que atraviesa el productor paraguayo actualmente, pruebas que se estarían implementando ya para finales de este año según lo previsto. ¿Cuál es tu opinión también al respecto y cómo estaría beneficiando esto a toda la parte productiva? Yo creo, Catuca, que todas las herramientas que tengamos a mano para combatir el flagelo y para que con más rápida sea la solución es bienvenida. Ya se había abusado de la ADN, después se dejó de usar y ahora estamos volviendo. Yo creo que es una herramienta muy válida para todo, siempre y cuando se haga rápido. Hablamos de una implementación que estaría dándose ya para finales de este año 2024. Don Silvio, vos también estuviste al frente de lo que ha sido la Asociación Rural del Paraguay un buen tiempo. También en ese momento la situación era bastante complicada para toda la producción en esa zona del país. Ahora la consulta es, ¿por parte de las autoridades tienen algún tipo de respuesta? ¿Hay un trabajo en conjunto también? ¿Qué pasa con esas personas que son encontradas culpables, que son encontradas justamente con este tipo de cargamentos también que nosotros veíamos justamente recién en imágenes? ¿Son liberadas rápidamente o por lo menos tienen algún tipo de pena privativa de libertad? Bueno, realmente nosotros hace rato, hace rato que venimos luchando con esto, ¿verdad? Y Misiones normalmente se destaca por una muy buena relación con todas las autoridades departamentales, ¿verdad? Cuerces, fiscalías, policiales, ¿verdad? Hay una muy buena relación. Entonces para nosotros es, no digo que sea muy fácil, pero sí es más fácil de llegar a algún resultado positivo. Pero siempre hay que estar apretando, ¿verdad? La uso, la influencia, la mitad, etcétera, etcétera, para poder llegar a un resultado final. Pero es una lucha constante, es una lucha constante, que no todos tienen la posibilidad seguramente de llegar tan fácilmente a las autoridades ahí arriba, ¿verdad? Pero este flagelo ataca a todos, a ricos y pobres, por igual, ¿verdad?